La naturaleza consigue una importante victoria. El Parque Nacional de Chiribiquete, al sur de Colombia, ha duplicado su superficie, por lo que pasa de 1,3 millones a casi 2,8 millones de hectáreas que desde ahora no podrán ser explotadas. Un éxito en la lucha contra la deforestación y la protección de la biodiversidad de la Amazonia, del que el gobierno colombiano se ha mostrado este miércoles particularmente orgulloso. La ampliación que hoy declaramos del Parque Nacional de Chiribiquete es, en el fondo, una apuesta por la vida, por la sostenibilidad y por el bienestar de los colombianos, pero también de la humanidad. Al margen de Colombia, otros países como Alemania, Reino Unido o Noruega colaborarán ahora de manera económica en la preservación y protección de un parque donde habitan centenares de especies y hasta cinco grupos diferentes de indígenas, y que es parte del que se considera el pulmón del planeta.